La tecnología y sus avances exponenciales se han convertido en compañeras inseparables de nuestra vida cotidiana, reemplazando muchas de nuestras labores diarias mientras los seres humanos aún guiamos dónde y cómo utilizarlas. La ciencia, también protagónica en factores internos y externos que componen nuestro vivir, evoluciona de manera constante a medida que se la cuestiona. ¿Cómo dirigir estas herramientas hacia el bien común? En un mundo impulsado por la innovación, hemos asumido el compromiso de marcar la diferencia. Havtec, una organización que durante los últimos seis años ha liderado el camino en la intersección entre el conocimiento académico, los desafíos de la industria y las necesidades de las personas. Conectamos el conocimiento generado en universidades y amplificamos sus soluciones innovadoras basadas en ciencia y tecnología, sacándolas de los laboratorios y democratizando su uso para mejorar la vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible del país. Somos el puente entre el talento de nuestras universidades, el mercado y la sociedad civil, acelerando su probabilidad de impacto. Lideramos una ruta colaborativa donde el Estado, la academia y el sector privado unen esfuerzos para implementar proyectos orientados al desarrollo sostenible. Havtec fue fundado por siete universidades, pero sabemos que el conocimiento está en todo Chile. Somos una puerta de entrada a todo el sistema de investigación, desarrollo e innovación de nuestro país. En Havtec estamos comprometidos a unir fuerzas para un futuro más brillante y sostenible. Juntos conectamos para transformar.